Las nuevas medidas económicas para mejorar la economía nacional también se van a ver reflejadas en el departamento del Magdalena, que recibió buenas noticias por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, en materia de infraestructura. Es el mejoramiento de un corredor que va de la vía Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaymaro, en el departamento del Magdalena, donde el gobernador pone recursos por 200 mil millones de pesos y nosotros por 299 mil 600. El corredor que se intervendrá tiene una longitud de 52,6 kilómetros y tendrá una inversión de casi 500 mil millones de pesos. Es un ejemplo de cómo a la regalía se le puede hacer el buen uso y es lo que queremos que confluyan en este tipo de actividad, tanto el gobierno nacional como los gobernantes locales. La política forestal de Colombia también se benefició durante la sesión del COMPES. Se asignaron 100 mil millones de pesos para apoyar la reforestación de plantaciones industriales y comerciales. Que van a permitir reforestar mediante este apoyo que se llama el CIF, que es un estímulo a la reforestación, otras 80 mil hectáreas y la meta para el año entrante, el 2014, es haber llegado a unas 600 mil hectáreas plantadas. El presidente Juan Manuel Santos puso en marcha el plan de impulso a la productividad y el empleo que tendrá inversiones por más de 5 billones de pesos. Con el plan, que incluye medidas transversales y sectoriales, se espera un crecimiento de un punto del Producto Interno Bruto y se generarán entre 300 mil y 350 mil nuevos empleos durante su periodo de ejecución. Este plan lo hemos denominado el plan de impulso para la productividad y el empleo, el PIPE, no el plan de choque, simplemente porque el plan de choque tiene una connotación que hay algún tipo de crisis o emergencia y ese no es el caso. No hay ningún tipo de crisis, no hay ningún tipo de emergencia, todo lo contrario. La economía tiene lo que llaman muchos de los fundamentales en muy buen sitio. Los indicadores son muy positivos. En desarrollo del plan de impulso a la productividad y el empleo, el gobierno y el sector bancario acordaron disminuir las tasas de interés a los créditos de vivienda del 12.5% al 7%. Los colombianos que aspiren a una vivienda entre 80 millones de pesos, vivienda de interés social y 200 millones de pesos, es el grupo de vivienda media, es la clase media de este país. Ya no tendrán que pagar el 12% de intereses, sino el 7%. Esa es una tasa de un país moderno, de un país desarrollado. Las familias que perciban entre uno y dos salarios mínimos podrán adquirir vivienda mediante subsidios otorgados por el gobierno nacional. Para tal fin habrá un subsidio que llegará a 25 salarios mínimos, eso representa un aporte de 15 millones de pesos y se subsidiará el crédito que la persona tome con cinco puntos de interés. Hoy resulta muy grato anunciar que se pone en marcha la construcción de 86 mil viviendas en una primera etapa para las familias colombianas que tienen ingresos entre uno y dos salarios mínimos. Que son familias que no quedaron cubiertas por el programa de vivienda gratuita, pero que tampoco estaban accediendo al modelo tradicional por la imposibilidad de hacer un cierre financiero. El sector agrícola dispondrá de una línea complementaria al crédito disponible para riegos, pozos profundos y sistemas de secamiento, entre otras utilizaciones. Esta línea de crédito dispondrá de plazos hasta de 15 años. Este plan tiene el ingrediente lácteos 100 mil millones, ICR 100 mil millones, las coberturas cambiarias 65 mil millones, vivienda rural 200 mil millones y hemos decidido anticipar, porque eso iba para el año entrante y el año siguiente, lo del censo agropecuario que va a tener un impacto muy positivo en el sector por 280 mil millones. El plan de impulso a la productividad y el empleo contempla, entre otras, medidas transversales como el desmonte de los parafiscales desde el primero de mayo, la agilización de la devolución del IVA, el mantenimiento por dos años de la política de cero arancel para materias primas que no se producen en el país y el aumento del pie de fuerza.